sobre un milagro bíblico, en verdad un milagro bíblico. El video publicado por las noticias israelíes en línea muestra lo que parecía ser un enorme pilar de nube, polvo y lluvia que se cierne sobre la peligrosa frontera entre Israel y Siria en la misma zona donde los militantes del ISIS atacaron a las fuerzas de la FDI por primera vez cuatro días antes, milagrosamente, la misteriosa nube terminó precisamente en la frontera sin entrar en la región de los altos del Golán de Israel aparentemente afligiendo al lado sirio mientras no dañaba a Israel me recuerda a los milagros que leí en la Biblia durante el día de la Pascua en el desierto y Israel estaba en la luz y los egipcios en la oscuridad. Este video que acabamos de ver es la evidencia del poder sobrenatural del Dios de los cielos Dios todavía sigue haciendo milagros sobrenaturales Dios todavía sigue guardando y protegiendo a los suyos muchas personas no creen en lo que está escrito en la palabra muchas personas cuestionan los milagros pero aquí hay evidencia de cosas sobrenaturales ¿sabes? dice la palabra de Dios en el Salmo 91 versículo 1 al verso 2 que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío ni Dios en quien confiaré cuando nuestra confianza está puesta en Dios Dios siempre tendrá cuidado de nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!